Música Muy buenas a todos mis amigos de este video Hoy en este video hablaremos de quien es el mejor Robin dejando atrás a Batman Dejándolo de lado y quien ha forjado una mejor carrera Así que bueno sin nada mas que decir pues vamos a comenzar Primero que nada quiero aclarar que este video no se enfocará a quien es el mejor Robin de todos ellos Pues eso ya lo hemos tocado en un video anterior Quien es el más habilidoso, con las mejores habilidades de pelea, el mejor detective, etc, etc Que si no se lo han visto se los dejo aquí abajo en la descripción para que se chequen ese video Aquí hablaremos de las carreras en solitario de los Robin que hemos visto a través de los años Pues todos sabemos que existen unas etapas que tienen que seguir para ser un Robin exitoso Te adoptan, te entrenan y después dejas a Bruce Wayne Todos los Robin deben tenerlo en algún momento porque todos sabemos que los Robin no son eternos Pero bueno comencemos con el primero de todos ellos que sería el peor Es Damian Wayne, la bolita de odio ¿Por qué el peor? Pues porque este sigue siendo Robin porque aún es muy pequeño Y sus aventuras en solitario tanto con los Teen Titans como con Super Sons Realmente siempre terminan con Batman o Superman teniendo que ayudarle Como dije en videos anteriores Damian Wayne es un personaje que puede ser muy muy explotado Pero que aún le falta madurar mucho como personaje y que los escritores realmente lo tomen en serio Pues hemos visto que sus aventuras en solitario terminan muchas veces mal Muchas veces tiene que ser ayudado y en otras incluso revivido por el mismísimo Rash Al Ghul Por lo que nuestra bolita de odio está tan abajo dentro de este top Pero pasemos al siguiente puesto que seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Qué hace ella aquí? No es una de los cuatro Robin canónicos por así decirlo del universo principal Pero aún así Stephanie Brown sigue siendo una de las Robin más populares dentro de todo el universo de DC Comics ¿Qué pasa con Stephanie Brown? Esta llegó siendo una Robin digamos que mediocre, una que no resaltaba tanto Pero que al final terminó ganándose unos cuantos fans Después de su carrera como Robin esta terminaría pasando por otras etapas de superheroína Hasta finalmente llegar a su etapa final que sería de Batgirl Realmente la pongo tan abajo en la lista porque como Batgirl no tuvo tanta experiencia No tuvo tanta relevancia como se esperaba que la tuviera Que tomara un buen manto y que a esta le dieran su importancia Realmente esta siempre siguió siendo una sidekick Más que una superheroína, más que como una heroína aparte Siempre terminó siendo la ayudante de alguien Y por eso Stephanie Brown no puede seguir avanzando como personaje Y termina tan abajo en nuestra lista Pero ya para seguir haciéndolos enojar Sigamos con otra Robin que no es carónica Estamos hablando de Carrie Kelly Probablemente la Robin más querida entre las féminas Y probablemente la más famosa Perteneciente al universo de The Dark Knight Returns Esta hizo su aparición hace mucho mucho tiempo Siendo una Robin que se preocupó por un Batman ya viejo Por una chica que quería ser una superheroína Y que finalmente terminó ganándose muchos muchos corazones Y que finalmente para bien o para mal Carrie Kelly pudo evolucionar como personaje Es decir, esta finalmente dejó el manto de Robin para convertirse en Catgirl Que la vimos pues durante un tiempo con un traje que se veía medio feo la verdad Y que no impresionaba a muchos La verdad es que Carrie Kelly dejó bastante, bastante que desear durante varios años Hasta que esta finalmente decide tomar el manto de Catwoman en DC Revert Es decir, actualmente están haciendo muy buenas cosas con Carrie Kelly Y se espera que vengan nuevas cosas Pues vimos como esta estuvo al lado de Bruce Hasta que este realmente estiró la pata Hasta que Bruce Wayne murió Carrie Kelly fue la única que estuvo a su lado El problema con Carrie Kelly es que es lo mismo que Stephanie Brown No pueden brillar por sí mismas Por alguna razón a los escritores les gusta que estas chicas siempre sean una especie de sidekick Aunque actualmente Carrie Kelly tiene la posibilidad de evolucionar mucho más como un personaje Ya que como Catwoman y con un Bruce Wayne muerto Esta puede hacer su vida adelante Y convertirse en una gran heroína Probablemente siguiendo un camino mucho más similar a Dick Grayson Que a cualquier otro Robin Esperemos y pueda subir en esta lista en unos cuantos años Por lo tanto, Carrie Kelly queda en este puesto El siguiente Robin que tengo que presentarles es Tim Drake Yo sé que seguramente si vieron mi video anterior Estarán pensando por qué Tim Drake está tan abajo si es el Batman perfecto Es el genuino heredero del manto de Batman No hay más, no hay menos La verdad es que Tim Drake sí, sería muy bueno tomando el manto de Batman Pero tiene bastantes problemas Recordemos que Tim Drake llegó a ser el mismo Robin Que llegó siendo un fanboy de Batman Y que finalmente fue aceptado para convertirse en el siguiente Robin Pero recordemos también que cuando Tim Grayson tiene que tomar el manto Por la supuesta muerte de Batman Este le dice que ya no tiene nada que enseñarle Que este ya está a su nivel Y que por eso prefiere a Demian Wayne como su siguiente Robin Y que hace, pues hace su berrinche Y decide transformarse en Red Robin La verdad es que esto me suena más a berrinche Más como, ah no puedo ser Robin pues soy Red Robin Ah no puedo ser el sidekick de Batman Ah pues me voy a hacer mi vida propia Realmente siento que Tim Drake no tomó las cosas con mucha seriedad No con mucha madurez Sino que simplemente siguió haciendo su camino Pero siempre bajo el manto de Batman Siempre tratando de estar junto a él No digo que los demás Robin no sean de la Batifamilia Que siempre estén con Batman y que siempre lo apoyen Sino que Red Robin pues realmente nunca quiso deshacerse de su vida Como sidekick de Batman Realmente lo obligaron a transformarse en un héroe solitario Y lo peor de todo es que poco a poco los escritores fueron matando la idea de Red Robin Y sobre todo a Tim Drake Que por muchos años lo vimos enterrado dentro del universo de DC Comics Actualmente en DC Redbird vimos como fue su muerte Vimos como el regreso de Tim Drake se vio en las páginas del cómic Después de tantos tantos años le dieron un poco más de importancia Esperemos que estos años sean buenos para el buen Tim Drake Y podamos verlo nuevamente entre las páginas del cómic recurrentemente Pues es uno de los mejores personajes de la Batifamilia Y sería una pena que nuevamente lo enterraran dentro de DC Comics Y seguramente si siguen trabajándole y dándole buenas historias Probablemente pueda subir mucho más en esta lista Pues creo que el único problema con Tim Drake Fue que no le dieron suficientes historias Pues como dije lo enterraron muy pronto Y bueno aquí es donde comienzan los problemas En cuanto sepan el número 2 ya sabrán el número 1 Pero pues también quiero que cause un poco de revuelo Y que también cause un poco de arena Que seguramente lo hará cuando escuchen este nombre Pues en el puesto número 2 tenemos al maestro polla Al señor Dick Grayson, Ricardo Tapia Que como sabrán todos ustedes Fue el primero en ser adoptado por Bruce Wayne Y convertirse en el primer Robin Que cuando este cumplió la mayoría de edad por así decirlo Decide alejarse de Batman Alejarse de toda esta vida super heroica Pues estaba cansado de simplemente ser una sombra bajo el murciélago Lo que realmente le resultaría bastante bien Pues se terminaría uniendo a los Teen Titans Lo que no solamente le daría paso a otro Robin para seguir su ejemplo Sino que a muchos sidekick Este funciona como un ejemplo para los escritores De como puede trabajarse un personaje Y como evolucionar de ser un sidekick A ser un líder Para después convertirse en un gran héroe por su propia parte Que sería Nightwing Mi único problema con Nightwing Es que por muchos años Este simplemente fue una copia Una versión varada de lo que fue Batman En sus primeros años A lo que no le dejaba evolucionar al buen Nightwing No le dejaba tomar una verdadera personalidad propia Lo cual se vio después durante varios años Como este fue evolucionando cada vez más Al punto que Bruce Wayne ya no lo consideraba Digamos que alguien inferior Lo consideraba su igual Y fue este quien tuvo que tomar el manto de Batman Con la supuesta muerte de este Mostrando ser digno de poder evolucionar al personaje De poder darle una nueva vida al murciélago Nos deja en claro que este jamás Jamás podría ser una vida fuera de la Batifamilia Y jamás podría estar tan lejos de Bruce Wayne Como se esperaría que este lo estuviera Pues a mi parecer el mayor problema de Dick Grayson Es que a los escritores les gusta ver Como Dick sigue siendo parte de Batman Sigue siendo parte importante y que siempre tiene que estar Atrás, atrás o adelante de Batman O a su sombra Y esto no lo deja avanzar No importa que lo pongan en historias como Gente de Grayson Donde se supone que tomaría una nueva versión de Dick Grayson Donde tomaría una nueva vida Siempre regresan a lo mismo A Dick dependiendo de su vida pasada Y bueno, la verdad es que me gusta así Está perfecto de esta manera Y no cambiaría a Dick Grayson Pues finalmente yo pienso que en un futuro Cuando Bruce Wayne ya no esté Este tendrá que tomar una parte más importante Por la cercanía que tuvo con Batman Todos estos años Así que Dick Grayson está muy bien en el puesto 2 Hice una muy buena carrera Pero sigue estando muy cerca de Batman Y bueno, ha llegado el momento Ha llegado la hora de decir Quién es el mejor Robin Seguramente ya lo saben El Jason Todd El que sería el segundo Robin El que durante muchos años Fue odiado a más no poder por los fans Pero que tengo que decirlo Tiene la historia más triste Y más oscura a mi parecer De toda la Batty familia Un chico pobre Sin nada Que tuvo los tompeates Para ir a robarle al Batty móvil Las llantas Que bueno Esto fue cambiado durante varios años Pero me sigue gustando este origen Y sigue siendo mi favorito De parte de Jason Todd El chico no solamente fue odiado Por los fans Sino que también Tuvo que morir asesinado A palancazos Por el buen Joker Y todos pensarían Que este sería el final Para el pelirrojo De la Batty familia La verdad es que no Estuvo muchos años Digamos que enterrado Pero regresó De manera grandiosa Regresó De una manera Espectacular Regresó en su evento Under the Hood Donde vimos como Batman Se encuentra con un nuevo mercenario Que está haciendo las cosas A su manera Dentro de Gótica Y esto no le está gustando A Batman La verdad es que Desde que este se convirtió En Red Hood Fue una evolución Increíble para el personaje No solamente se deslindó De todo lo que aprendió Como Robin Sino que ahora Estaba haciendo las cosas A su manera Simplemente Estaba haciendo enojar a Batman Y simplemente terminó Perdonándolo Siendo muy maduro Y también aceptando Que no podría trabajar Con Batman Como lo hizo Cuando este era Robin Sino que ahora Tiene que tomar Su propia carrera Encontrar su propia Forma de ser un héroe Así Red Hood Siguió avanzando Como personaje Y siendo sincero Su mejor etapa Fue en The New 52 Y su etapa también Junto a los Outlaws Donde nos mostró Una cara más sensible De Red Hood Y no solamente este Sino que también Jason Todd Nos mostró Como era su vida Como era estar fuera De la locura de Gótica Siento que es un personaje Que evolucionó bastante Que los escritores Le tomaron bastante cariño Y que se dieron cuenta Que Jason Podía tomar su propio camino No importa si este También quería ser Batman en su momento No importa si este También quería tomar Ese manto Pues al final Red Hood Haría las cosas De su manera Sería un Batman Muy distinto Si bien sigue siendo Muy cercano a la Batifamilia Y sobre todo a Bruce Wayne Siento que este Trabaja mucho mejor Fuera de todo Se funciona mucho mejor Fuera de la Batifamilia De todas estas reglas De todo lo que hacen Y a los escritores Les gusta esto Pues tienen una especie De Batman Que puede matar Tomarse sus libertades Es por eso que Jason Todd Termina siendo El mejor Fuera de Robin Para mi El que mejor Forjo su camino Fuera de la Batifamilia Y es por eso Que gana En este top Díganme ustedes Que les parece Se merece Jason Todd Este puesto O a quien les hubiera gustado Ver en el primer puesto Déjenmelo todo En los comentarios Y también si les ha gustado Este video Pues a mi me encantó Realizarlo Recuerden que si quieren Leer algunas cosas De los Robin De Batman O la Batifamilia En general Pueden encontrar Los cómics En mi aplicación O My Comics Totalmente gratis En la Play Store Les dejo el link En la descripción Junto a mis otras aplicaciones Esto es todo Por ahora Déjenme sus comentarios Dudas Ahí en la cajita De comentarios Se despide Caliente Soberana Salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!